Ponte de pierna, es mucha la diferencia, pero ponte de pierna. No seas mal. Con ustedes, Erika, ahora desde Miami. Tuve la oportunidad, sí, efectivamente, de asistir este año, en el mes de abril, a un escape en Nueva York. Fue algo espectacular, éramos 60 personas, había personas de todas partes del mundo, había de Italia, había de Frankfurt, de República Dominicana, de Colombia, de Suiza. No, eso fue algo, era muy interesante porque era esa conexión de diferentes culturas. Entonces, traducía la persona, tuvimos un guía, que estuvieron, eran súper puntuales con los horarios, llegaban a la hora que era, el hotel espectacular, pues, ni decirle, hasta bañera tenía. La comida, muy agradable, la atención, supremamente amables todos allá en el hotel. Y, ni decir, pues, de él, estaba Jessy, la persona que está en Europa, me parece que es un líder muy, que tiene como esa forma de saberles llegar a las personas. Entonces, él traducía a los que hablaban en italiano, él habla italiano, entonces traducía. Y la otra, la persona que estuvo como al frente de nosotros, éramos dos, éramos dos buses, supremamente, agua en los buses, pues, para mantener a toda hora bien hidratados. Montamos en camello, eso fue espectacular. Me pareció muy interesante porque el transporte desde el aeropuerto, teníamos que llegar a un hotel específicamente. Y yo viví la experiencia, el tiquete lo compré a otro, a otro aeropuerto, y el mero tiquete, el mero traslado valía 50 dólares. Entre 50 hasta 100 dólares podía valer. Y él incluía el transporte, y realmente, pues, fuimos a Bud Khalifa, estuvimos en una, ¿cómo se dice?, que es que bailan y todo, hacen espectáculo con juego, no recuerdo, una barbacoa. Estuvimos en una barbacoa, teníamos la opción de que si los que querían hacerse en tatuaje los hicieran. No, para mí realmente, pues, yo me sueño en volver a ir el próximo año. Pero fue una de las experiencias, tuvimos la oportunidad de montarnos, estuvimos en las 4x4, que son las dunas. Las jeeps, sí, las dunas. Exacto, que no es... Del desierto. Eso fue algo espectacular. Sí, me dio. Wow. Le digo sinceramente que es muy, muy bueno. Y lo mejor, yo me fui por un valor de un millón novecientos, o sea. Es un millón, pero eso es colombiano. Eso es colombiano. ¿En dólares cuánto, Lucy? 500 mil. No, son como unos doscientos cincuenta más. Wow. Por todo eso, Erika. Un poco más. Cuatrocientos, cuatrocientos. Cuatrocientos, casi quinientos pesos. Sí, sí. De quinientos dólares. Exacto, exacto. Pero cuando no es un millón? No, un millón novecientos. Un millón novecientos. Sí, como quinientos. Sí. Bueno, pues ahora, un poco menos. Gracias, aplauso. Gracias, Erika, aplauso.